En el fútbol mexicano siempre se ha hablado de que solamente existen cuatro grandes. Las Águilas de la América, las Chivas de Guadalajara, la Máquina del Cruz Azul y los Pumas de la Universidad. Todos ellos se han hecho llamar grandes debido a que poseen características que el resto de los equipos de la liga no poseen. Pero, ¿qué se necesita para ser grande? Los últimos 10 años, Tigres de Nuevo León se ha empeñado en hacer las cosas bien. Ganar campeonatos, tener un estilo de juego propio, ser protagonista en cada torneo que disputan. Sin embargo, nadie los ha querido catalogar como el quinto grande. ¿Quién es el quinto grande del fútbol mexicano? Para poder decidir quién es el quinto grande del campeonato mexicano, habría que sugerir seis características esenciales para poder nombrarse como tal. La primera, y la que no cabe duda que es de las más importantes, es el número de títulos. América encabeza la lista con un total de 13 ligas, siendo el más ganador de México, consiguiendo su último campeonato en 2018. En segundo lugar, le sigue la Chivas de Guadalajara con 12 campeonatos, logrando el último en 2017. Pero la polémica comienza cuando uno de los no denominados como grandes se coloca en el tercer puesto con 10 campeonatos, y el Club Deportivo Toluca, consiguiendo su último campeonato en el 2010. En cuarto lugar, es ocupado por Cruz Azul, quien consiguió su octavo y último campeonato en 1997, hace ya 23 años. El quinto lugar, con el mismo número de campeonatos de liga que Cruz Azul, es el Club León, quien tampoco figura como uno de los cuatro grandes, pero que sin duda llega a hacerles ruido con el último campeonato obtenido en el Guardianes 2020. Hasta el sexto y séptimo lugar, encontramos a Pumas de la Universidad y a Tigres de Nuevo León, respectivamente. Ambos con 7 trofeos de liga, para los cuales el criterio de desempate se basaría en el total de subcampeonatos conseguidos. Entonces, para este requisito en concreto, podemos declarar que en la búsqueda de los 6 requisitos indispensables para llamarse grandes, Toluca es el ganador debido a que cuenta con más títulos de liga que el León y que Tigres. Como segundo requisito, según Lord Football, se propone el nivel de popularidad del equipo a nivel nacional, ya que no es lo mismo ser populares solamente en una región y llenar tu estadio cada 15 días cuando juegas de local, a ser popular en todo el país y que la población de otras entidades vistan la camiseta del equipo visitante. Basándonos entonces en la encuesta realizada por Consultas Mitofsky, América encabeza nuevamente la lista con el 32.1% de preferencia en la población mexicana. El segundo lugar lo domina otra vez Chivas de Guadalajara con un 16.2%. El tercer lugar va para Cruz Azul con el 9.8% en preferencia para los mexicanos. Y el cuarto lugar lo ocupan los Tigres de Nuevo León con el 8.3% de votación. Esto gracias a los últimos años llenos de éxitos que ha tenido el cuadro felino. Una vez obtenidos los cuatro equipos más populares en la actualidad, denominaríamos a Tigres como el ganador de este certamen en la búsqueda por ser el quinto grande, ya que incluso ha superado a Pumas de Universidad, quien logró 7.8% de las votaciones en la encuesta. Para nuestro tercer requisito, creemos que es necesario contar con historia que identifique el club, o mejor dicho, con una época hegemónica que haya marcado un antes y un después en la historia del equipo. Para ponernos en contexto, comencemos con el club Guadalajara, quien vivió sus mejores años en la época de los 50s y los 60s. Apodados como los campeonísimos, lograron en tan solo 9 años 15 títulos para la institución, repartidos en 7 trofeos de liga, 6 campeón de campeones, un campeonato de la CONCACAF y una Copa de México. Sin duda, una época que quedó marcada en la historia del fútbol mexicano y que le ha servido al club de Jalisco para seguir ocupando los altos puestos en la historia del balompía azteca. El América, por su parte, llamó a sus mejores años en los 80s como su época dorada, periodo donde conquistó 5 títulos de liga, 2 campeón de campeones y una liga de campeones de CONCACAF. Dicha época los denominó como a uno de los grandes, pues venció en la llamada final del siglo a su acérrimo rival la Chivas de Guadalajara y enamoró a miles de aficionados por sus grandes logros y estilo de juego. Cruz Azul tampoco se queda atrás, pues desde finales de los años 60s y toda la década de los 70s se convirtió en el club más ganador y espectacular del país. En ese periodo ganó 7 títulos de liga incluidos un tricampeonato y un bicampeonato, 2 campeón de campeones y 3 ligas de campeones de CONCACAF. Desde entonces, la máquina se caracterizó por ser un contendiente al título de liga y estar peleando los primeros puestos. Sus colores y su historia ha sido razón para que incluso hoy en día siga teniendo una de las mayores aficiones del país. Los Pumas de la universidad, si bien no han tenido una época ganadora, se caracterizaron por ser un equipo con mucha garra, su gran figura histórica, Evanivaldo Castro, mejor conocido como Caviño, quedó en la historia del fútbol mexicano al ser el máximo goleador vigente del campeonato con un total de 312 goles. Pumas fue cuna de Hugo Sánchez, el que para muchos es el mejor jugador mexicano en la historia y ha conseguido campeonatos importantes como la ocasión que vencieron al América en la final del 90-91. La época ganadora de Toluca duró 12 años, en donde el equipo choricero logró ganar 7 títulos de liga, una Copa de México, 2 campeones de campeones y una Liga de Campeones de CONCACAF. El Club León, por su parte, del año 1947 al año 1956, ganó 4 títulos de liga, 2 Copas de México y 3 campeón de campeones. Finalmente, los Tigres de Nuevo León han sido nombrados como el equipo de la década, pues desde el 2011 al 2020 han logrado obtener 5 títulos de liga, una Copa de México, 3 campeón de campeones y el tan ansiado título internacional por la Liga de Campeones de CONCACAF. Sin duda, el mejor equipo contemporáneo que va en busca de más títulos. Tomando entonces en cuenta todas las épocas doradas de cada equipo, podemos decir que todos los involucrados cuentan con un punto a favor en este tercer requisito. No cabe duda que para poder medir la grandeza de un equipo de fútbol, debe de ser reconocido fuera de su país, ganando títulos internacionales de acuerdo a la competición que le toca disputar. Por eso, como cuarto requisito para ser grande del fútbol mexicano, se ha tomado como parámetro de medición el número de Copas de Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo el cual lo disputan los campeones y subcampeones de Centroamérica y Norteamérica. Dicho torneo lo domina el Club América con siente tantos. Cruz Azul le sigue con 6 títulos y Pumas y Chivas tienen 3 y 2 campeonatos respectivamente. En la búsqueda por ser el quinto grande, León aún no ha podido ganar la Copa de Campeones de CONCACAF. Tigres logró la tan ansiada Copa en el 2020 tras vencer al conjunto angelino, sumando su primer título internacional en su historia. Por lo tanto, el ganador de este cuarto rubro serían los Diablos Rojos del Toluca, quienes han superado a León y Tigres teniendo en sus vitrinas dos Copas de CONCACAF de Campeones obtenidas en la temporada 2002-2003 y 2005-2006. Durante la historia del fútbol mundial, hemos visto varias veces como equipos referentes de distintas ligas han llegado a tocar fondo hasta el punto de perder la categoría. Una racha de malas temporadas pueden terminar en el descenso. Juventus, Milán, Atlético de Madrid, Manchester United y River Plate son algunos ejemplos de que los equipos grandes también pueden descender. ¿Pero el perder la categoría significa que ya no eres grande? Para el caso de la liga mexicana, la respuesta será sí, ya que los actuales cuatro grandes de México jamás han tenido la mala suerte de jugar en divisiones inferiores a causa de un descenso. Repasemos entonces la historia de los tres equipos que están en la lucha por entrar a la mesa de los grandes. Los Panzas Verdes de León suman en su historia un total de dos descensos, mismos que sufrieron en los años 1987 y 2002. Tigres de Nuevo León tienen una mancha imposible de borrar en la temporada 95-96, donde de la mano de Víctor Bucetich se fueron a jugar a la división de ascenso tras tener el peor porcentaje que equipos como Morelia, Puebla y Toros Neza. Por lo que esto abre paso para que Toluca sea el justo ganador de este quinto requisito, ya que en toda su época profesional en la primera división de México nunca ha perdido la categoría al igual que América, Pumans, Chivas y Cruz Azul. Finalmente, y para terminar con tan polémica decisión, creemos que para poder llamarse equipo grande, el cuerpo técnico, directiva y sobre todo dueños del equipo no deben descatimar en los gastos cuando de refuerzos para el plantel se trata. Siempre un club grande debe tener los mejores, por lo que esta característica será nuestro sexto requisito para poder determinar si existe un quinto grande en México. Comenzando con el conjunto de los Esmeraldas, nunca han dado de qué hablar con la prensa con un fichaje bomba. Para ponernos en contexto con dicho comentario, en los últimos años el fichaje más caro que el club ha realizado según Transfermarket.com es el del mediocampista argentino Maxi Morales, con un coste para los del Bajío de 5 millones de euros. Esto no significa que León tenga jugadores malos, sino al contrario, con un menor desembolso, siempre consigue jugadores que mantienen al equipo en lo más alto de las competiciones. El equipo choricero, al igual que Club León, no cuenta con una cartera de transferencias demasiado alta. El equipo se ha caracterizado por formar planteles competitivos con escasos recursos a diferencia de otros equipos, que le han traído buenos resultados, así como también apostar por jugadores experimentados en la liga y en el extranjero. Por su parte, Tigres, respaldado por el manejo y administración de la empresa CEMEX, ha sabido invertir en jugadores de talla internacional, como son Carlos Salcido, Ener Valencia, Jürgen Damm, Guignac, Edu Vargas, entre otros, que si bien no los ha adquirido a un precio bajo, ha llamado a la polémica y atención de los medios con sus planteles tan poderosos. Por lo que en este último requisito, Tigres de Nuevo León es el acreedor a este último punto. Con un valor de su plantilla de 62.05 millones de euros, ha sabido sacarle provecho y convertirse en un referente de la liga, así como tendencia en los medios deportivos. Resumiendo los puntos antes mencionados, podemos concluir que León tiene los suficientes títulos nacionales para poder entrar en los grandes. Cuenta con una época histórica que marcó el fútbol mexicano, pero solamente suma dos puntos de los seis posibles, puesto que León no es un equipo con tanta popularidad fuera de su ciudad a diferencia de los grandes. Aún no cuentan con torneos internacionales que lo acrediten como uno de los más competentes del país y la directiva no invierte tanto dinero como un club grande lo demanda. Finalmente, ha tenido dos descensos a lo largo de su historia que le han perjudicado en la lucha por ser el quinto grande. Tigres, el equipo de la década, ha logrado sumar tres puntos de los seis posibles en este video, ya que ha logrado hacer historia en el fútbol mexicano ganando cinco ligas en los últimos años. Ha ganado popularidad y miles de aficionados a lo largo y ancho de México por encima de sus rivales. Y causa de esta gran popularidad que ha tenido es porque la directiva ha sabido complacer a sus hinchas con refuerzos de gran detalla, como un equipo grande lo requiere. Sin embargo, no podemos olvidar la mancha de su descenso en el 95-96. El número de ligas conseguidas no le alcanza para estar dentro de los cinco primeros aún, al igual que en sus títulos internacionales donde solamente cuenta con un trofeo. Por lo que todo esto abre la puerta para que Toluca sea el verdadero quinto grande. Con una suma de cuatro puntos de los seis posibles, los diálogos rojos de Toluca podrían autodenominarse de tal modo. Si bien no es un equipo que agote las taquillas de los equipos rivales, sea solamente popular en su localidad y no cuente con los futbolistas mejores pagados de la liga, le ha alcanzado al equipo choricero para que nunca haya tenido que descender a la segunda división. Le ha bastado para que sus figuras hayan marcado una época ganadora traducida a títulos nacionales, donde ocupa nada más y nada menos que el tercer puesto, y que le ha bastado para lograr tener más títulos internacionales de los que Tigres y León han podido conseguir hasta ahora.